Cuando una mujer entra en política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres entran en política, cambia la política. Michelle Bachelet. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. Poco a poco, las mujeres hemos conquistado derechos y espacios en la vida pública que hace apenas algunos cuantos años estaban vedados para nosotras. Luchando por la igualdad, hemos alcanzado nuestra autonomía y hemos logrado demostrar el valor que siempre hemos tenido. Sin embargo, lograr esta transformación que ha permitido que esta asamblea esté conformada por primera vez de manera paritaria no ha sido nada fácil. Y nos ha costado esfuerzos extraordinarios para convencer a las sociedades patriarcales de que la participación de la mujer en la política nos conviene a todos. El derecho de las mujeres a votar y ser votadas se convirtió en una de las primeras luchas del movimiento feminista en todo el mundo. En este contexto, gracias a la iniciativa de muchas mujeres ejemplares que nutrieron con sus ideas y su lucha el movimiento como aquellas que conformaron el Congreso Feminista en 1916, se logró en 1924 el derecho de las mujeres a participar en las elecciones municipales y estatales. Aunque en ese momento fue reconocido únicamente en el Estado de Yucatán por el gobernador Felipe Carrillo Puerto. Tuvieron que transcurrir 23 años para que se reconociera en todo el territorio nacional el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en el ámbito municipal, lo cual se concretó el 12 de febrero de 1947 a través del decreto que adicionó el artículo 115 constitucional. Lo anterior fue un paso muy importante hacia la igualdad política y la democracia al darle a las mujeres de esa época no sólo la oportunidad de decidir a quién le otorgaban su confianza para gobernar, sino también la posibilidad misma de ejercer el poder. No podemos perder de vista que la proporción de mujeres presidentas municipales en México ha avanzado a cuentagotas desde 1944, 1947, cuando se reconoció el derecho de ser votadas en elecciones municipales. En 1995 y el año 2000, los municipios encabezados por una mujer se mantuvieron en 85 presidentas municipales, concluyo, presidenta. De todo ello, una servidora no sólo es testiga, sino fui parte de esos logros. Tengo el orgullo de haber sido una de ellas, pues en 1995 me convertí en la primer presidenta municipal electa de mi querida tierra natal, Tantoyuca, en el estado de Veracruz. Gran reto en la carrera de un político. Muchas gracias, presidenta.